¿Sabéis cuál es la mejor combinación o combo de guitarra acústica amplificación para realizar directos con tu propio equipo? Con un presupuesto asequible puedes obtener la mejor calidad de guitarra y previo con una amplificación profesional y de boutique uniendo estas tres marcas, Álvarez, LR-Bags y Acus. ¿Quieres saber cómo? Quédate y te lo explicamos. Si estás en esa situación que tienes que ir a un lugar a tocar y no sabes ese equipo, probablemente al final no lo hay o el que hay no te va a servir y necesitas tu propio equipo, lo más importante a la hora de la verdad es conseguir tu propio sonido natural de la guitarra pero amplificado. Solemos tener sonidos muy nasales, mediosos. En este caso, con este combo viene con LR-Bags, con la marca LR-Bags Stage Pro que es un previo que viene instalado en las guitarras de mayor gama. Además, reforzado con la calidad especial de la guitarra como esta tapa de cedro rojo con maderas doble y triple A. Los amplificadores de Acus están fabricados y diseñados en Italia y, como decía Óscar, cumplen con ese objetivo de conservar el sonido más natural de los instrumentos acústicos como guitarra con cuerdas de acero o cuerdas de nylon o cualquier otro instrumento de cuerda frotada como violín o viola. Con madera de abedul, características de previo profesional, todo tipo de entradas, salidas y de ecualización. Al final, lo que conseguimos es, desde un tamaño compacto como este a otros, ya que la gama cumple con todas tus necesidades, tener un amplificador profesional que acompañe al mejor instrumento posible. Gracias. 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 Gracias.